3, 2, 1 Mantén la concentración y lo bordarás. 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, que tú puedes! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eres la caña! ¡Una estrella de arroz! ¡Suscríbete al canal! 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 Los pilotos casi han llegado a Golden Hills! ¡Mirad cómo se divierten en el circuito! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.